¿Dónde está el servicio y lavando? Volveré a sentir profundo como un niño frente a Dios Así es lo que siento yo en este instante pejudo Se va enredando, enredando como en el mundo de la guerra Y va tratando, tratando como el mosquito en la rienda Como el mosquito en la rienda y si es difícil Mi paso le dio cedido cuando Dios te desavanza El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido Y con todo su pelo olvido se ha paseado por mis venidos Y con las nubes cadenas con que no se ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el mundo de la guerra Y va tratando, tratando como el mosquito en la rienda Como el mosquito en la rienda y si es difícil El muerto de sentimiento no lo ha podido saber No hay más que lo puedo saber No hay más hecha pensamiento Y todo lo cambia el momento Con mago, con desinviente Nos ha alejado en su mente En tu silencia, solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando como en el mundo de la guerra Y va tratando, tratando como el mosquito en la rienda Como el mosquito en la rienda y si es difícil Y a veces en la guerra Se va enredando como en el mundo de la tierra Es fuerte la tierra De purosha original Hasta el ferozón Susurra a su granza que alérg opta Detiene a los peregrinos, ligar a los prisioneros El amor con ciencias malos, al viejo de raro de niño El malo solo al cariño, lo vuelve puro y sincero Se va enverando el amor, como el amor El sol no estaba llorando, como el empícnico de la previa Como el musicista de la mañana es difícil El paro por la ventana, se abrió como por encanto En todo el amor con su canto, como la tibia mañana Y el sol de su bella mañana Y sobretar el rocín, tomando pa'l celafín al viejo le puso aretes Y mis años en diecisiete los convirtió en querubín Se va enredar, vuelve enredando, como en el muro la guerra Y va brotando en el agua, como en el círculo la guerra Y va brotando en el agua, como en el muro la guerra Y va brotando en el agua, como en el muro la guerra Ay, sí, sí, sí